La terraza a la baranda en el municipio Tinerfeño del Sausal fue el lugar elegido por el equipo gran canario de Bardal Canarias para presentar los vehículos con los que disputará el séptimo rally ciudad de la laguna. La presentación tuvo lugar el pasado jueves 16 de diciembre justo a las puertas del comienzo del rally. Escuchemos al responsable de la terraza a la baranda Adrián Alfonso. En primer lugar agradecer a Jonay y al grupo Bardal Canarias la confianza que han depositado en nosotros para realizar el evento aquí. Esperamos que esté todo de su agrado y de su comodidad máxima. Nosotros estamos a su disposición ubicados en el Sausal y poco más. A los pilotos y co-pilotos que disfruten la experiencia, que hagan disfrutar a la gente. Jonay Granado es el representante de Bardal en las Islas Canarias y es el culpable de que esta gran empresa cuente con dos equipos gran canarios en el rally ciudad de la laguna. Bueno, como bien decía el amigo Diego, en principio íbamos a hacer tres equipos. Los problemas personales de Pablo Medina no ha podido acompañarnos, pero venimos en representación de la marca y de la empresa con Juan Fran Santana y Dani Ponce. Tenemos que ver el mayor espectáculo posible y sobre todo que la imagen de la marca sea positiva durante todos los fines de semana. Estoy seguro que así será. El primero de los equipos presentados fue el compuesto por Dani Ponce y Carlos Barrera quienes participarán en el rally con un set Marbella. Dani Ponce, piloto, correrá por primera vez en la isla de Tenerife. Estamos muy contentos. Antes que nada agradecerle a Jonay Granado y a Bardal Canarias por apostar por nosotros. Como bien decía Diego, el pequeño Marbella nunca pasa desapercibido y tenemos el compromiso de traer la copa año que viene a la isla de Tenerife y bueno, muy probablemente lo hagamos en el rally ciudad de la laguna. Para nosotros es la primera participación también de la copa fuera de Gran Canaria y bueno, pues venimos un poco de avanzadilla, pero esperamos el año que viene tener al menos siete equipos participando en el rally de Ciudad de la Laguna. Carlos Barrera será quien realice las labores de copiloto junto a Dani Ponce en el set Marbella. Gracias al amigo Dani Ponce y a Bardal Canarias por haberme dado la oportunidad de venir aquí hoy, participar en este rally y la verdad que con ganas de hacer las cosas bien y disfrutar todo lo posible con el compañero. El segundo de los equipos presentados fue el compuesto por Juanfra Santana y Rubén Rodríguez, quien tomarán la partida en el séptimo rally Ciudad de la Laguna con el BMW 325-E30. La oportunidad que nos ha brindado de poder venir a un rally fuera de casa, a nuestro gusto una gran oportunidad de nuestro primer rally fuera de casa y es una oportunidad de seguir aprendiendo y seguir avanzando. Y también me gustaría agradecer a la terraza de la baranda la oportunidad que nos ha dado para poder presentar al coche aquí en un ciri tan bonito como este. Juanfra Santana será quien lleve el volante del BMW y al igual que Dani Ponce, también será su primera vez participando en un rally fuera de su isla natal. En este caso Rubén Rodríguez será el copiloto de Juanfra Santana. Buenas tardes, nada, es decir, como han ayudado a mis compañeros, agradecer a todos los que han hecho posible que estemos aquí y vamos a ver lo que pasa el fin de semana, vamos a disfrutarlo y aprender. Desde Cronómetro Cero queremos felicitar a Vardal Canarias por desarrollar iniciativas como estas que permiten seguir apoyando a los pilotos y salir de su isla de residencia para que puedan disfrutar de un bonito rally fuera de casa, como es el caso del Rally Ciudad de la Laguna. Suerte para todos.